Con el sello de los triunfadores, Dani Producciones Aquí está una voz juvenil para triunfar en todo el Perú Lizeth Lázaro, la cariñosita del escenario Ya está cerca de ti, ya está conquistando tu corazón El arma de Víctor Barreto y los grandiosos del escenario Ahora vamos a bailar y vamos a cantar Me contaron de ti, que te olvidas tú de mi amor Me contaron de ti, que te olvidas tú de mi amor ¿Qué corazón volumbre habrías tenido? ¿Qué corazón volumbre habrías tenido? ¿Qué me importa a mí? Que ya tienes cuatro o cinco amores ¿Qué me importa a mí? Que ya tienes cuatro o cinco amores Pero eso sí, tu vida ya no me interesa Pero eso sí, tu vida ya no me interesa Esta es una inspiración Con el trinado del arco Con el trinado del arco Ahora, con las manitos arriba Pero eso sí, tu vida ya no me interesa Así, 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 así Que ya no me interesa Que me importa a mí Que ya tienes cuatro o cinco amores Que me importa a mí Que ya tienes cuatro o cinco amores Pero eso sí, tu vida ya no me interesa Pero eso sí, tu vida ya no me interesa Pero eso sí, tu vida ya no me interesa Que pensabas de mí Que por ti yo iba a llorar Que pensabas de mí Que por ti yo iba a sufrir Ya te olvidé Ya te olvidé Tu amor Ya no me interesa Ya te olvidé Tu amor Ya no me interesa Ya te olvidé Ya no me interesa Ya te olvidé Ya no me interesa Ya te olvidé Puedes marcharte Puedes marcharte con quien quieras No vales la pena Y te olvidé Y la pena No me interesa No me interesa Y la pena Ángeles, como goza Saúl Ángeles y esposa Silvia Vargas, y siempre únicos, Edwin Ramírez, José Rodríguez, César Ramírez, y qué dirás, Víctor Barreto Chucha. Yon y Jara Tigueroa, goza, 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 baila, baila, es un nuevo proyecto musical que impone Dani Producciones.